Yo lo vengo a hacer show Si Dios me pone a brincar, yo brinco Si me pone a correr, yo corro Si me pone a hablar de lengua, las hablo Pero si no hace nada de eso Me quedo tranquilito ¿Cuántos alabas a Dios? Yo sé que esas son las enseñanzas que ustedes le dan aquí ¿Cuántos alabas? Nosotros no somos movidos por emociones y por brinco ¿Cuántos alabas a Dios? Nosotros somos movidos por el poder de Dios Por la presencia de Dios Por el poder del Espíritu Miren que está a su lado Look at the one that's next to you Y díganlo And tell them Nadie No one Os engañe Fundo Nadie No one Os engañe Fundo Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosense capítulo 2 Vamos a abrir nuestra Biblia en Colosense capítulo 2 En estos tiempos que estamos viviendo Hay personas que están predicando Que están enseñando Que no tienen base bíblica No tienen fundamento bíblico No tienen fundamento bíblico Separan de los andales Y están dos o tres brincos Gritan bien duro La iglesia dice, gole adiós Y cuando vamos a la casa A investigar que es lo que están diciendo No hay nada de la Biblia en lo que dicen Nadie no se engañe cuantos alaban a Dios a la lucha la iglesia lo que necesita en estos días son gente que predica lo que dice la Biblia que enseña lo que enseña la Biblia bendito sea el nombre de Dios no mucha gente en estos días lo quiere predicar tu no vas a encontrar a muchos invitados a predicar este mensaje porque dicen si predico esta palabra se me cierra la puerta yo tengo que hablar leal a la iglesia para mantenerlos contentos para que digan que el me predica bien me da una palabra buena el no me habla duro no me demanda no dice que la palabra demanda que nosotros caminemos de una forma que hablemos de una forma que nos prendemos como una forma bendito sea el nombre de Dios or spoken mira que en estos tiempos hay gente que estudia y estudia no para guiar al pueblo no para guiar al pueblo sino para buscar una forma de como confundirlo por eso hay gente como la obra del mal que dice la Biblia que no podemos como cristianos ser como la obra del mal la Biblia dice que la obra es inconstante en todas sus formas en todos sus caminos nosotros tenemos que ser cristianos firmes gente que entienda con donde yo estoy parado por como estoy parado en este camino porque yo predico esta palabra porque la enseño porque hay convicciones porque Cristo ha venido a mi vida y ha dado convicciones a mi corazón y esta es la palabra verdadera de Dios yo sé que usted no sé porque mencioné la palabra doctrina ahora yo quiero instalarlo o dejarle saber yo no estoy hablando de doctrina cuando usted me mira y tengo una colbata yo no estoy hablando de doctrina cuando usted me mira y tengo una colbata yo no estoy hablando de doctrina en una colbata hasta los tobillos cuando la Biblia habla de doctrina lo que habla es de enseñanzas fundamentadas en la palabra de Dios que cuando usted recibe una enseñanza no está basado en el conocimiento de un hombre sino que está basado en una palabra que fue revelada por Dios que es una palabra fundamentada y revelada a un hombre santo no está basado en la palabra no está basado en la palabra Dios va a empezar a tomar control de los cultos. Dios va a comenzar a hacer cosas que usted no ha visto todavía, pero que usted está clamando a Dios. Hay gente que está volando y diciendo, Señor, revuelca el culpo, hay algo extraordinario. Dios te está escuchando, Dios lo va a hacer. Cuando digan el último amén, Dios comenzará a volverse en este lugar. Cuanto alaba la gloria de Jehová de Lucha.